Lo mejor que te puedo desviar es que te va a llamar Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela, tengo cariño que así son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y esa es pa' que no se olviden Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te duela, lo mejor que te duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Afortunada y así me dicen y no son flores Afortunada y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Afortunada y así me dicen y es mi papá Me cae Unforgettable baby